hoy es viernes como en casa si queremos saludar a la gente de jamao la carretera está en construcción entonces eso bueno pues hace que la gente se aleja con nosotros y que justamente pues hoy ha reportado su sintonía tempranito en el instagram de como en casa tv así que hágalo también bueno pues iniciamos con las noticias del entretenimiento y una señores que no deja de ser noticia cada día una información es el hecho de lo que está viviendo el artista urbano rochi rd mejor conocido en el ámbito artístico el ministerio público investiga si rochi rd tenía a su servicio una red de prostitución infantil oigan por dónde va el caso en las distintas líneas que sigue en su investigación sobre el caso que involucra a aderly ramírez oviedo que es el nombre de rochi el nombre real el ministerio público trabaja para determinar si el intérprete de denbows tenía a su servicio una red de prostitución infantil en ese sentido la unidad de atención a la violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales de la fiscalía de santo domingo santo domingo este desarrolla líneas de investigación que contemplan la posibilidad o la posible comisión de delitos de trata violencia de género y proxenetismo el ministerio público llamó a todas las partes envueltas en el proceso a velar por garantizar los derechos de las menores que están involucradas en este caso muchachos sé que ustedes han hablado de esto sé que escuchamos de esto día tras día en los medios de comunicación pero uno de las tantas cosas que escucha uno no debe también hacerse eco de muchas de esas porque solamente lo que se está investigando ahí sabe toda la realidad de lo que está ocurriendo si hay gente que opina cercano hay gente que ha hablado de que rochi bueno aparentemente tenía el gusto por ni jovencitas menores de 18 años y lamentablemente señores usted tiene que entender que esto pasa en este país más de lo que uno quisiera muchos quieren justificar que la niña no tenía un comportamiento adecuado mucho antes de conocer a rochi pero eso no deja de ser no deja que sea una niña menor de 18 años y la ley es muy clara menores de 18 señores si usted tiene algún tipo de acción o relación usted tendrá que responder ante la justicia y este muchacho que está en un punto estaba en un punto todavía está en un punto artístico muy favorable aunque no viaja por ejemplo a lugares como eeuu a crear algo de inversión o dinero pero aquí en la pública dominicana era el de vocero que más tocaba si mira ojalá y esto se pueda aclarar porque la verdad es que causa mucha incertidumbre tanto para él obviamente como para la familia y todos sus seguidores porque hemos visto también una avalancha de artistas defendiéndolo justamente antes de venir para acá bien y así sucesivamente muchos artistas defendiendo sin embargo yo sí entiendo que hay que dejar que la justicia haga lo suyo y esperar a que lleguen los resultados reales de todo y realmente si es así señores y se puede comprobar usted lo quiera o no tiene que responder ante la justicia porque si algo aquí y gracias a dios gracias a dios si algo aquí se le ha puesto mucha atención es esta situación de las relaciones con menores de edad y es clara señores la ley pero todo el mundo lo sabe incluso incluso es una jerga en el mundo del entretenimiento que cuando usted va a fiesta y ve jovencitas que aparentan ser menores de 18 años los mismos artistas dicen es un problema ambulante es un problema ambulante señores porque la ley es clara y la niña lo haya provocado a él o no sea un asunto de gustos de él o no la niña como dicen por ahí que también tuvo un altercado con la mamá la mamá estuvo detenida algunos días porque en el momento que fueron a declarar o hablar algo ella y la mamá se pegaron como se dice popularmente la mamá parece que la bofeteó la le dio remenión y tampoco usted puede agredirle una menor entonces que la niña tenga un comportamiento socialmente adecuado sí o no eso son otras cosas si tuvo alguna relación con la menor y ahí va perjudicado el que lo tenga lamentablemente así es pero vamos adelante a ver en qué para esto de rochi bueno nosotros cambiamos de tema y nos vamos a uno muy alegre y en esta ocasión vamos a hablar de la película avatar para aquellos que son fans de esta secuela y es que ya tiene fecha para su próximo lanzamiento por todos sí señor hablamos de que tiene fecha de estreno el 16 de diciembre y disney confirmó que esta es la fecha de estreno de la secuela avatar dirigida por james cameron que llegará a los cines el 16 de diciembre bajo el título avatar the wave of water el estudio proyecto el primer tráiler de la esperada película en la conferencia de cine de las vegas aunque aunque el público nosotros no podrá no no vamos a poder verlo hasta el 16 de mayo que se proyectará exclusivamente en cines pero escuchen bien justo antes de lo nuevo que trae marvel una semana después el estudio lanzará el tráiler en internet o sea que es el 6 de mayo se va a lanzar en los cines exclusivamente ya luego 6 o 16 6 de mayo 16 de diciembre es el estreno wow va a empezar a salir en mayo el tráiler para diciembre el 6 de mayo solamente los que visitan el cine y vean la película que va a estar expuesta de marvel van a poder ver el el tráiler luego entonces una semana después van a poder ver el tráiler en internet en internet exactamente disney lleva varios años acrecentando la es la esta idea y este deseo que tienen de ver la película de avatar que es un filme estrenado en el 2009 y que aún se mantiene como la película más taquillera de la historia con 2.900 millones de dólares recaudado en taquilla y que está la dominicana zoe saldaña como protagonista yo pensé que la película o una de las películas de de marvel la no sé es infinity world o cualquier otra de esas había roto este récord de avatar bueno dice que se mantiene como la película más taquillera de la historia bueno pues entonces esta película tiene mucha me trae muy buenos te gustó en larga es larga sí claro yo tengo un cuidado de la película no lo he visto no no es válido yo sabía que tú eres rarito de ese mundo pero yo conozco gente que a ver que cuando salió esta película si yo fui a verla con carlos y éramos amigos con suerte que fue la mano y no lo que en avatar se engancha que es la cola tú no has visto en avatar que se engancha yo soy muy muchachita yo creo que yo creo que avatar fue lo que le dio el la idea a el omos de cómo conectar los carros en la electricidad pero avastar se conecta pero véala vea avastar yo le voy a decir algo le voy a recomendar algo para que puedan entender una segunda o tercera película de una saga vea las anteriores para que usted pueda conectar con la historia en el caso por ejemplo de marvel es complicado porque marvel cuando tú ves por ejemplo que están en la película que están todos los superhéroes de marvel cada uno de ellos puede que tenga una película anterior o una historia anterior así es y tú y tú tengas que ver la última versión ahora no entienden nada nada si no vio las demás si no vio las demás pero es bueno y es asombroso como este tipo de directores de productores puede crear historias que trascienden a veces más de 10 años y tenían pensado todo lo que iba a pasar en la película o tenían esa historia completa vea avatar en diciembre bueno pues una que no es avatar pero que si sea pareja con su pareja es madonna quien lamentablemente ha terminado su relación con un joven de 35 años menos que ella un nietecito ya tenía más o menos un hijo ya tenía algo así pero en verdad no me gusta ponerle este titular a la noticia porque el amor es libre y se puede con cualquier edad pero de 18 para abajo no no de 18 para abajo no pero que la ley es la ley y la ley lo dice pero bueno el motivo el motivo de ellos romper su relación no fue en verdad la edad sino que dice el chico que madonna tiene poco tiempo y que tiene muchos compromisos lamentablemente ustedes saben que 35 años menos seguro quiere andar hay que atenderlo más mira el cine verdad lamentablemente cuando tú vienes a ver abusaba a ella de él sí madonna no tiene ese tiempo cuando tú vienes a ver ella abusaba de él y hay que ver qué pasó de acuerdo con el allegado la pareja se separó en buenos términos aunque están viendo en lugares diferentes están viendo en lugares diferentes ahora él se mudó de su casa con ambos trabajando en otras cosas fue difícil mantener encendido sus romances así agregaron pues los medios que estuvieron hablando de esta relación que lamentable que lamentable pero nada cuando tú vienes a ver la viejita los ojos tocaban oye me madonna no está queda esa es la realidad no no yo está bien o sea que eso olvídense del mundo bueno que viva su vida pero bueno así mismo es usted viva sobreviva y disfrute nosotros continuamos con todo un contenido hasta las 11 de la mañana y disfrute usted de todo lo que tenemos en nuestras redes sociales nuestras fotos opínela si Kimberly salió con un cacho de cabello por un lado dígaselo opínelo también si a mí se me salió no sé qué también opínelo si a Anthony opine quédese con nosotros aquí en Teleuniverso Canal 29 esto es Como en Casa y y y y y y y y y ¡Gracias!